Hoy es Viernes de Dolores, conmemoramos los sufrimientos de la Virgen Santísima como Madre Dolorosa al Pie de la Cruz. Cuarto Dolor El Encuentro de Jesús con la Cruz a Cuestas, Camino del Calvario Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver tu Hijo cargado con la Cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte. Él, que aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte y muerte de cruz, después de haber sido azotado como si fuera un malhechor y siendo verdadero Rey de Reyes, coronado de espinas, le dieron lo peor del mundo, clavándole las espinas en la frente. Aún mayor sería el dolor espiritual, por ser una burla y una humillación tan grande. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos y sepamos ser humildes como Él lo fue. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.